Román, tío, mírame, por favor, deja de snipearme, brother, eres malísimo, tío, malísimo, solo me haces perder el tiempo, loquete. Tío, no paran de salirme vídeos, bueno, vídeos, anuncios, no sé si a vosotros también os sale, o simplemente soy yo porque soy un furo furo, y ya está. Eh, el juego este que es como, es que no sé cómo se llama exactamente, tío, creo que es un ticún, o un tycoon, no sé, como coño se pronuncia esa mierda, de fútbol, no sé, ¿a vosotros os sale o no? Solo te sale a ti, joder, tío, pensaba que alguno más también le salía, me sale monedas chinas, a mí me sale un bicho raro, tío, que es como un peluche también, o sea, el Elon Musk, tío, hermano, coge Twitter, tío, dáselo a otro, por favor, qué tío más pesado, hermano. O sea, está lleno de porno, tío, y en, o sea, te vas a las respuestas de un tuit porque quieres ver qué dice la gente, y son tías con OnlyFans, con el tic azul que lo único que quieren es cobrar. Y luego hay gente contestando, tío, ¿qué es lo peor? Oye, ya, ¿no? Joder, en fin. Tiene 10 millones de poder, sí, pero la Freya tiene más, por lo que sea. Me sale de raíz yo, ¿Kingdom? Eso es que eres un gacha player, Tortugu. Bueno, ¿es el gacha? Creo que no, ¿no? Bueno, no sé. En fin, a ver qué se cuecen. De momento hemos muerto. No hemos empezado muy guay. Muy genial, que digamos. Pero lo importante es que vamos a ganar este game. ¿O no? ¿Esto estará o no? A ver. Vaya. Estaba a gusto con suicidarme por ese blue, la verdad. Bueno. Me he limpiado el siguiente wave, no muriéndome. ¿A quién quiero engañar, tío? Le quiero pegar. ¡Ay! Me acabé de meter un Vanish sacándome un ítem y el red para pushear. No, no. Ha sido un... Ha sido una... Ha sido una... Ha sido una ilusión óptica, ¿verdad? O sea, ¿está vendiendo esto? No, ¿verdad? Rip it. Joder, Román, tío. Román, 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 Román. Vamos a piarnos el tumor por si acaso el tío se pilla al Fatalis para tocar los huevos. ¿Cómo dijo de putas era pillarse la gema con Evo, tío? Bueno, ha tirado una ulti, lo voy a matar si no. A no ser que tirara el EG perfecto para mi 3. Siendo Román lo dudo bastante, así que... Nice ulti. Me ha pokeado y tal, pero bueno, tengo Kalis. Él no. Y este red tiene pinta de que me lo voy a llevar ya. Vale, bien. Vamos a darnos el red. Voy a caer ya para ver si puedo llegar al... A su blue. Vamos a pillar esta al 2, que ya tiene pasiva. A ver si hay gofro de camino. O mejor en medio. Vaya. Soy un puto desgraciado, tío. Voy a andar en la wave. Vale. Se pone a melee, tío, cuando tengo el puto 3, cabrón. En algún momento tirará a EG. Por lo que sea, no. Ha preferido no tirarlo. Iba a morir. Creo que sí lo tiraba. Porque yo iba a holdear como un cabrón. Él lo ha holdeado también. Él la engana de go. Ni de coña, cabrón. Oh, sí. La mata a los niños, eh. Pero ha quedado bien. Bueno, en verdad, es inmune con el 3, eh. Es full inmune con el 3. Yo pensaba que la tortuga no era... O sea, que era solo la tortuga el inmune. Pero con la nutria también es inmune, eh. Es inmune al low también. Hostia puta, cuidado con un Erland, eh. Me voy a echarme un Erland ahora, creo. Vamos a hacernos el Divine. Hostia puta. Acaba de fallar un 1 con el Boca, bro. ¿Cómo de mejor tengo que ser para poder ganar este matchup horrendo? Bueno, de momento no ha invadido. Punto positivo. Hostia, no es lo que tarda, ¿no? Vale. Toma, horrífico. Y yo le estoy dando al 3 y no lo tengo subido. ¿Qué es esto? Bueno, pues he ganado el game. Vale, dame esto. Si se ha dado Rizikzol, no te he jodido. Ya, pero ¿y si...? ¡No! Es que me moría, tío. No me la podía jugar mucho. Vale. Quería comprobar si estaba subiendo el 3. Y efectivamente eso lo estaba subiendo. Vale. ¿Qué ganas, tío? Qué rabia me da cuando me quiero llevar el oro de un puto bicho y le pego a la torre, tío. Bueno, vamos a hacer el Kalis. No, en verano. ¿Para qué coño era acá? Vamos a hacer mids. No me da ni de coña para robarle eso, ¿no? Del medio. Hostias. Cagada monumental. Esto me lo roba 100%, ¿no? Tiene ulti y al final me voy a morir. A ver si se la puedo bitear. Nah. Un Forge. Había de Sound Cutting. Y esto al 1. O sea, le Sound Cutting al 1 por dentro del Kalis. Sound Cutting, Amplifier, Berserker, Exe. King, Six y se hace mucha vida. De momento ya bastante. Joder, qué asco de matchup. Se me están tocando, ¿no? Igual tenía que haber dejado pose V. Venga, pose me lo zumbo como me matrazo. Bueno. Bueno, dame esto. No, hombre, nunca se ha dejado Silver Branch. No se te da cuenta que he dejado un ítem. Que va a ser el Silver Branch. ¿Me puedo hacer esto del tirón? ¿O el Pau me lo va a robar con la ulti 3? Vamos a comprobarlo. Storm Seeker, sí, ahora mismo. A ver. ¡Eh! Me acaban de estafar. Me acaban de estafar. A ver, ¿lo puedo matar? ¿O solo le voy a forzar a los Reefing? ¡Uh! Cagada monumental esa. Me encantan las Belonas que no saben jugar Belona, tío. ¡Uh! Hay posibilidades, señores. Hay posibilidades. Vale, bien. Full Stone Cutting, ¿no? ¿Ahora? Vale, vamos... No, nos vamos. Nos vamos. Vete a las Mid Camps, tío. Muy bien, loquete. Te estás luciendo. Te estás luciendo, ¿eh, bicha? Oye, tío. Oye, ¿este Panoli se está dando cuenta de que... ha perdido la WIF entera? Pregunto, ¿eh? O solo me he dado cuenta yo. ¿Algún block más, por favor? Oye, ¿lo de ese tío es real? Perdió la WIF pero se llevó su cofre. Lo peor es que podría no haberse llevado el cofre. Pero soy subnormal. Eso y que el tío se está subiendo el 2 en vez de subirse el 3 al máximo. Porque le ha quitado como, no sé, ciento y pico, ¿no? Bueno. Tengo full de sound cutting. Ah, pues no. Pues no sé por qué le ha quitado tanto al bicho eso. Vale, dame esto ahora for sure. Mierda. Ay, que no me quiero pasar la ulti, por favor. Vale, bien. A mí me están grabando. A mí me están grabando. A mí me están grabando.